Solo en el 2018 se han registrado 14 femicidios en Costa Rica. Estas manifestaciones violentas contra las mujeres y la falta de equidad salarial fueron algunas de las problemáticas señaladas por la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora. Ella fue la invitada a la elección inaugural del recinto de Paraíso, cuyo tema fue el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿cómo saldar la deuda que se tiene con ellas? Pues siempre hay un interés, digamos, muy manifiesto de buscar temas que realmente sean pertinentes a las necesidades, no solo del recinto, sino de la comunidad. La cátedra pretende también proyectarse en diferentes áreas hacia la comunidad paraisenia, pero a nivel de Universidad de Costa Rica queremos sumarnos a los esfuerzos que se están haciendo en contra, digamos, del maltrato en sus diferentes manifestaciones hacia la mujer. Se calcula que en promedio las mujeres trabajan 22 horas más por semana en trabajos domésticos o de cuido, labor que es invisibilizada socialmente. La jerarca señaló las acciones realizadas por el ministerio para cerrar la brecha salarial. La ley de cuentas satélite que persigue, que aparezca en las cuentas nacionales elaboradas por el Banco Central de Costa Rica, el cálculo de lo que el trabajo doméstico no remunerado y que realizamos las mujeres mayoritariamente, el cálculo de lo que valdría y cuál sería el porcentaje del Producto Interno Bruto. Otra de las iniciativas fue la firma del decreto que busca erradicar la violencia contra las mujeres hace dos semanas. Que prioriza la erradicación de la violencia hacia las mujeres con el involucramiento de la institucionalidad pública y el compromiso de la institucionalidad pública y el compromiso que esperamos del sector privado y de la ciudadanía en general también estaría apuntando a contribuir a saldar esa deuda. En la elección inaugural participaron los estudiantes del recinto de Paraíso. Los colectivos de mujeres emprendedoras de la región como la Asociación de Mujeres en Acción para el Desarrollo Sostenible de Cartago aprovecharon la visita de la jerarca para exponer sus inquietudes y necesidades.